Hola, hola. Hoy te presento el cuento El lobo no es como lo pintan. Cierto día llegó al campo de las maravillas el lobito Tomás, pero para su sorpresa nadie quería acercarse a él y mostraban mucho miedo. Él continuó su camino y de repente se encontró a una niña vestida con una hermosa capa roja. Sí, era caperucita roja y el lobito Tomás le contó su historia. Le dijo que a él no le gustaba comer gente ni animales. Él era diferente. A él le gustaba brincar y hacer muchos amigos. Además, le gustaba cantar, comer pizza, pintar y ver películas. Incluso le platicó que en su anterior bosque tenía muchísimos amigos y todos eran humanos. Les encantaba jugar al aire libre. Así que ahora el lobito Tomás y caperucita roja tenían una gran misión. ¿Cómo lograr que los demás animales del bosque lo aceptaran y no le tuvieran miedo? Fue entonces que caperucita roja le contó esta historia a su mamá y decidieron invitar al lobito Tomás a preparar a su casa algo delicioso. Se le habían pasado muchas horas preparando unos ricos pastelillos, ya que querían invitar a algunos animales del bosque para que conocieran su historia. Ya estaba todo preparado. Caperucita y caperucita y el lobo estaban un poco nerviosos y de repente empezaron a llegar los animales como la ardilla, el conejo y el zorrillo. Y entre todos degustaron esos ricos pastelitos que ellos prepararon y les contaron la historia para que el lobito Tomás fuera aceptado y no le tuvieran miedo. El lobito Tomás estaba muy contento, pues los animales del bosque decidieron darle una oportunidad y confiar en él, ya que lo que vemos no siempre es la realidad y a veces las apariencias engañan. Así es que le organizaron una fiesta y le dieron la bienvenida a su nuevo hogar. Ahora ya conocemos una historia diferente de caperucita roja y el lobo. Es tu turno platicarle a un adulto cómo era cada uno de estos personajes y si gustas, puedes crear un final diferente. Si te gustó el video, dale like, comparte y no olvides suscribirte. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!